Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferré, ya no te aferré A un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, no, no Gonzalito, ¿cómo suena eso? La, 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 la Viene ahí de la mejor Porque en este lugar ya no se trata Aquí llegó la banda ¡Banda Juárez! Eso, y aquí mi tomo Por eso le murió Yo estoy hoy en final, maestro Javier Juárez ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Cuál es mi aire en la mejor! ¡Ven que se mueve! ¡Ven que se preocupó! León Sánchez, Atos Sol, Hernán Juárez, Maximiliano Cuña, Pablo Javier Juárez, Pablo Juárez, Rene Núñez, Gastón Roduela, Juan Ferreira, Marcos, David Tello, Gonzalito Baza, Quienes saben, Amarito Juárez, este es el estilo inconfundible de Banda Juárez, cumbia y de la mejor. Los aplausos, chicos, ¡qué show!